Para mitigar el riesgo es importante que usted tome algunas medidas de autoprotección. Los riesgos están en todos lados. Escuche, ¿cuáles podrían ayudar a que su vida y la de sus seres queridos no corran peligro? Lo primero que yo digo que es más importante es observar, la observación, observar dónde vamos, para qué vamos y tener una observación de nuestras personas que están a nuestros alrededor. El segundo OTIC es el que tiene la información, puede minimizar el riesgo, información como dónde vamos, para qué vamos, cierta información que nos pueden hacer llegar y nosotros pueden manejarla para minimizar el riesgo. El equipo de Enlace Televisión participó de la charla que la Policía Nacional entrega a grupos que por su actividad laboral se ven expuestos al peligro. El día de hoy nos encontramos haciendo la charla de autoprotección y autoseguridad, en la cual consiste en crear conductas básicas para minimizar el riesgo a población vulnerable, pues hoy estuvimos con los periodistas y comunicadores sociales de Enlace Televisión. Recuerde que si bien es cierto que el riesgo es un componente constitutivo del ser humano, también es importante prevenir desenlaces fatales. Sí, es muy importante para que ustedes identifiquen el riesgo, la amenaza y posibles vulnerabilidades que se les enfrenta a ustedes en su actividad. El riesgo ingresa por cualquier parte, con las personas más cercanas, son las fuentes donde nos extraen información y nos pueden afectar alguna vulnerabilidad. Dentro de las pautas de autoprotección deben crear conciencia también a sus familias.